Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Carlos Quirarte ya no aparece en Venga la Alegría y causa polémica. La periodista Flor Rubio desmiente que por culpa de ella esté ausente de Venga la Alegría su compañero Carlos Quirarte. Desde hace unos días ya no aparece en el programa de televisión de Venga la Alegría Carlos Quirarte, situación que ha generado polémica en redes sociales entre el público del programa y de los mismos seguidores del periodista. En Venga la Alegría nadie ha comentado nada hasta el momento sobre la ausencia de Carlos Quirarte, quien además de conductor se desempeña en el proyecto como jefe de información. Por su parte, Quirarte lo único que ha escrito en sus redes sociales es que se ha ausentado simple y sencillamente porque está resolviendo una situación familiar. No obstante, Flor Rubio, quien se encarga de la sección de espectáculos en Venga la Alegría, detalla en su programa de radio Fórmula Espectacular que Carlos Quirarte sigue trabajando en el programa como jefe de información. En dicho medio, Flor Rubio también lamentó que el periodista Alex Caffey haya comentado que Quirarte se fue por su culpa, cosa que no es verdad. La periodista aclaró que lo que escribió en una columna sobre la situación es completamente falso. Alex Caffey escribió un comentario muy desafortunado en su columna de que por mi culpa se va Carlos Quirarte. Lamento decirte Alex Caffey que Carlos Quirarte sigue trabajando en Venga la Alegría, por lo que Rubio además aseguró Todos los días converso con él, que él es el jefe de información del programa, él forma el programa con mi ayuda y colaboración, pero no hagan caso, no es verdad nada de lo que él escribió. Además, la periodista de espectáculos aseguró Carlos continúa trabajando de forma normal en Venga la Alegría y explicó que por cuestiones personales y laborales no está al aire, pero su trabajo de jefe de información lo sigue haciendo cotidianamente. Rubio mencionó también que ella y Carlos Quirarte han trabajado muy a gusto y en equipo desde hace ya casi un año, y que él contará en su momento el motivo de su ausencia en Venga la Alegría. Según reportes de distintos portales de noticias, varias versiones circulan alrededor de la ausencia de Carlos Quirarte en el programa de Televisión Azteca, entre ellas que está negociando su contrato. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta ver como conductor a Carlos Quirarte en Venga la Alegría? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!